...del Ministerio de Cultura y Turismo del Estado Plurinacional de Bolivia. Que la Sociedad Boliviana del Charango, en uso de sus funciones y atribuciones establecidas en su Estatuto Orgánico, según Personería Nº 320, Quebrado 2000, como holgada por instancias correspondientes durante la gestión 2018, que establece como misión institucional, promocionar, defender, preservar, investigar el Charango como Patrimonio Cultural de Bolivia. Se emite el proyecto Orquesta de Niños Charanguistas de Bolivia, Corazón de América, Zumo al récord Guinness, Charango, Patrimonio Cultural de Bolivia, cuyo objetivo general es batir el récord mundial con la Orquesta de Niños Charanguistas, sentando soberanía y mostrando al mundo entero que el instrumento del Charango es Patrimonio Cultural de Bolivia, amparada por la Ley 3451, suscrita por el Estado Plurinacional de Bolivia. Dicho proyecto contempla un sesumen de la normativa legal boliviana, en la cual convocan a todas las entidades públicas de orden central, departamental y municipal, así como de instancias descentralizadas, que tienen las instituciones, deberes y funciones de salvaguardar nuestro patrimonio cultural de Bolivia. ¡Gracias! ¡Gracias!